En la sección de debates, cualquier ciudadano puede iniciar un debate sobre el tema que le preocupe y votar los debates iniciados por otras personas. Los debates más votados van apareciendo en la portada de manera regular. Así, es la ciudadanía la que decide cada día qué temas son los que importan en su ciudad. Además, la sección cuenta con un buscador que puede filtrar, en este caso, por palabras clave, fechas, tendencia o autor. Una vez realizada la búsqueda y elegido un debate, haciendo clic en él se puede acceder al texto del debate y ver los comentarios generados en él. Como se pretende dar el máximo alcance a cada uno de ellos, también pueden compartirse en redes sociales. Los ciudadanos pueden opinar, leer los argumentos a favor y en contra o mostrar su aprobación o desagrado con los botones de me gusta y no me gusta, que se encuentran en el margen derecho de la página. También los comentarios pueden ser votados, seleccionando de entre todos ellos los más interesantes. Para comenzar un debate hay que iniciar sesión, clicar en Empieza un debate, que se encuentra en el menú de la derecha y rellenar todos los campos obligatorios. Los responsables de la institución cuentan con perfiles verificados para poder intervenir en los debates de manera reconocible. También cuentan con la posibilidad de activar entrevistas ciudadanas, donde la gente propone y vota preguntas que hacerles, y ellos pueden entrar a responderlas directamente. De esta forma tenemos un espacio donde los ciudadanos y responsables institucionales pueden hablar directamente sin ningún tipo de barrera.